Ana María, muchas gracias por tu tiempo, por la plática que nos vas a dar ahorita. Ana María es directora de Recursos Medios de Tigo. Ana María, te cedo el micrófono y creo que ya puedes compartir pantalla. No sé si vas a compartir. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, primero que todo, les cuento quién soy yo. Súper. Mi nombre es Ana María Rubio. Esta es una foto de cuando terminé mi maestría en la Universidad de Nebrija, en Liderazgo y Recursos Humanos. Este es el deporte que más me gusta hacer, que es montar a caballo y saltar. Ahí están atrás los saltos. Soy colombiana. Me imagino que ya por mi acento lo pudieron ver. Pero he vivido en Alemania y en Brasil y esa oportunidad me la dio la empresa en la que trabajé, Merck, que es una farmacéutica alemana. En este momento soy la cabeza de Recursos Humanos de Tigo Colombia y soy profesora en la Universidad del Rosario de las maestrías, o lo que el GSB Rosario le llaman los MBAs part-time y el MBA en administración en salud. He trabajado en tres aerolíneas, trabajé en Lufthansa, en Copa de la Encienabianca, trabajé en el de Camerón y en telecomunicaciones, en Telefónica y en ETV. Tengo mi propio emprendimiento con mi socia que se llama ColorChain, donde vendemos uniformes médicos y también trabajé en Carulla y en diferentes compañías. Llevo 31 años trabajando, 15 de los cuales trabajé en finanzas y después me pasé al lado oscuro de los recursos humanos. Me pueden encontrar en LinkedIn, soy uno de los top HR influencers premiados por GoIntegro desde el 2021. He ido avanzando puestos y hoy estoy entre los 10 HR influencers en LinkedIn, o si quieren leer cosas o algo por el estilo. Entonces, hoy mi charla va a ser sobre cultura organizacional, sobre cómo se hace un tema de cultura o transformación cultural exitoso. Y aunque ya algunos de mis compañeros hoy han hablado de esta frase de Peter Drucker, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, precisamente por eso debemos tener culturas empresariales exitosas y de clase mundial. Entonces, ¿qué lleva una organización a transformar su cultura? Cuando yo me digo, bueno, ¿y por qué debo transformar mi cultura? Pues básicamente, pues porque mi cultura al final es mi estrategia, es lo que los clientes ven que yo soy. Entonces, una organización desde la estrategia dice, quiero ser más competitivo, quiero ampliar mi mercado, quiero fusionarme, quiero integrarme, una crisis como la que pasamos en el 2020, y realmente es para hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿cómo arrancar? ¿Por dónde empezamos? Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿tiene su organización una estrategia clara y construida con la gente? Y todo el mundo me va a decir, bueno, pues yo tengo una estrategia. A veces no todas las empresas la tienen muy clara, pero muy difícilmente están estas estrategias construidas con la gente. Entonces, este es un modelo de Gartner, donde nos dicen, después de que hacen un estudio en 1.500 compañías globales, dicen, miren, crear una cultura de código abierto para que las personas sean las que hagan el cambio y no sea como se hace o se ha hecho siempre, donde digamos que la parte directiva o los directivos establecen una estrategia de cambio y definen una visión, sino que usted lo que puede hacer es que los empleados co-creen esa estrategia de cambio. Dirán, no, pero esto no, pues los empleados no tienen ni idea para dónde ir. Y te llevas muchas sorpresas cuando tú les haces una encuesta y les haces preguntas sencillas y ves que todos quieren ir hacia el mismo lado, que todos quieren que la compañía sea exitosa. También dice Gartner que si el plan de implementación, en vez de que sean los líderes los que planifiquen ese plan de implementación y sean los empleados los que lo planifiquen, también se lleva a un éxito mayor. Y para comunicar y sostener el cambio, en vez de que las organizaciones lancen campañas de comunicación, midiendo marketing, los empleados hablen sobre el cambio y se hable abiertamente sobre la transformación que se tiene que hacer. Entonces, cuando las organizaciones utilizan una estrategia de cambio de código abierto, la probabilidad de éxito del cambio aumenta en 24 puntos, el tiempo de implementación disminuye hasta en un tercio, el tiempo de los empleados dedicado al cambio se reduce en 12 horas por semana, el compromiso aumenta hasta 38 puntos y el número de atractores disminuye en 19 puntos porcentuales y crece el número de empleados que se empoderan para lograr el éxito del cambio. Entonces, ¿por qué le debemos preguntar? ¿Por qué lo de Gartner tiene sentido? Porque los problemas normalmente, a no ser de que sea unos directivos que estén yendo a la calle permanentemente o todos los días a ver cómo está funcionando su estrategia y la cultura, normalmente la alta dirección solamente sabe el 4% de los problemas y cuando vamos bajando en la pirámide, pues, se conocen más cuáles son los problemas de la organización. Entonces, aquí existen y aquí están las preguntas, ¿las resolvemos al final o las resolvemos cada vez que aparezcan? Yo prefiero, pues, que las dejemos para el final. Entonces, digamos que nosotros, la gestión del cambio para reducir el ruido en la comunicación, digamos que en este tema de que yo ya no lanzo una campaña de comunicación, sino lo que hago es que la comunicación se la apropien los empleados, yo lo que hago es que le digo al área de comunicación interna que tienen las compañías, es cómo reducimos la frecuencia de las comunicaciones y reenfocamos a la compañía a usar herramientas colaborativas, como, por ejemplo, las herramientas que tienen Microsoft o Google, que son herramientas colaborativas donde todos podemos hablar sobre algo. A los líderes les ayudo a contar historias de cambio y a los gerentes los ayudo para generar verdaderas conversaciones, porque normalmente lo que hacemos en los town halls es hablar y alguien recibe, pero no conversamos, no es una conversación en la que podamos realmente construir con los empleados y con la gente para elevar el nivel de la organización. Y a los empleados se les ayuda a que comprendan el cambio y que gestionen sus reacciones frente al cambio y en vez de que solo los empleados pregunten, se revisa cómo está la gente y se construye con ellos. Entonces, primero lo que yo debo hacer es conocer la cultura actual. ¿Qué tan lejos estoy de la cultura deseada? Porque si yo no sé cuál es mi cultura, pues no sé si esa cultura va con esa estrategia o con esa ambición de transformación que necesito tener. Entonces, ahí necesito un aliado, traer, digamos, alguien que me mida mi cultura, no el clima, no el compromiso, sino la cultura organizacional. Y una de las mejores herramientas que se encuentra en el mercado para medir cultura es la del modelo Denison. Denison, Dan Denison, es un profesor que en la Universidad de Michigan hizo una investigación. Él ya no está en la Universidad de Michigan, él está en INSET ahorita en Suiza, pero en esa época él hizo un estudio con más de 2.000 empresas a lo largo de 25 años y identificó los elementos que tienen la incidencia directa sobre los resultados de la compañía. Los resultados tales como lo que es importante para las compañías, rentabilidad, calidad, crecimiento en ventas, compromiso de los empleados, participación de mercado e innovación. Y él enfocó esto y lo puso en cuatro dimensiones básicas. Una es participación, la otra es adaptabilidad, consistencia y misión. Y si ustedes ven un modelo Denison, se ve así. Donde cuando ustedes ven la parte de arriba, el azul y el rojo, es todo lo que es externo, es el punto de vista externo. En lo azul está la adaptabilidad que tiene la compañía. Es cómo convierto las demandas del ambiente de negocios en acción. Si la empresa está escuchando al mercado. Y en la subdimensión de adaptabilidad está la creación de cambios, el enfoque en el cliente y el aprendizaje empresarial. Y en el lado derecho, donde está la misión, que está en rojo, es si la compañía tiene una dirección a largo plazo con significado para la organización, si sabemos a dónde vamos. Ahí las subdimensiones son cuál es la intención y dirección estratégica, si es conocida por todos, las metas y objetivos que tiene la organización y la visión a largo plazo. Y desde el punto de vista interno, que es la parte de abajo, lo verde es si la compañía construye capacidades humanas, sentido de propiedad y responsabilidad. Responde a la pregunta si nuestra gente está alineada y comprometida. Entonces, ahí hay un tema de habilitación, de lo que les hablaba antes. Esto es igual a lo que decía Garnel. Estoy habilitado para opinar, para construir la estrategia, para construir la estrategia de transformación. Si los empleados están habilitados para permanentemente dar su feedback a la compañía y también tomar decisiones sobre algunas cosas que se deben hacer. Orientación de equipos, que es trabajo en equipo. Y desarrollo de destrezas, que es permanentemente la gente se está autodesarrollando, tanto técnicamente como humanamente, para que la participación en la compañía aumente. Y el último, y no menos importante, es la consistencia. Definir los valores y sistemas que son la base de una cultura fuerte. Si el sistema nos apalanca y sus subdimensiones están en los valores básicos, en los acuerdos que logro para construir resultados, los acuerdos que logro en los equipos para construir resultados, y todo lo que es coordinación e integración. Y la coordinación e integración tiene que ver mucho con el trabajo en equipo y el trabajo por procesos. Este es, digamos que en el 2016 se hace una medición de una compañía, que no tengo autorización para decirles cuál es, pero en una compañía real hacemos este estudio de Emison y una compañía que era una compañía de servicio le salen estos resultados. Entonces, inmediatamente la organización preguntándole a los empleados, mostrándoles los resultados de esta encuesta que hace el equipo de Emison Consulting, al encontrar esto los empleados se les dice, bueno, de acuerdo a sus resultados, en qué creen que nos debemos enfocar y cómo generamos una estrategia de transformación. Entonces, se pone como meta pasar en la dimensión de enfoque en el cliente, porque es una empresa de servicio, y pues este resultado 37 no debe ser, no es un resultado bueno, pero si es una empresa de servicio, eso tiene que aumentar por lo menos 10 puntos. En el de orientación de equipos, pasar de 59 a 70, porque para la estrategia de la compañía es súper importante trabajar en equipo por el negocio en el que se está, y en coordinación e integración pasar, y que es el trabajo por procesos, pasar de 46 a 57. Se ponen esos objetivos claros y se empieza un plan de transformación que se construyó con la gente. Y ese plan de transformación se construye con base en esta estrella de Jay Galbraith, que es donde se revisa la estrategia, en ese momento se definió que fuera centrada en el cliente, se revisa la estructura organizacional, y se define una estructura organizacional diferente, se alinean los sistemas y procesos a todo este plan de transformación, y lo que tiene que ver con la gente, que es a lo que yo voy a entrar a hablarles, porque es una presentación bastante corta, y es qué se hizo en los temas de gente. También se intervinieron la estrategia, la estructura de los procesos al mismo tiempo, pero les voy a contar que se hizo en gente y en incentivos. Entonces, entendiendo desde el punto de vista que la transformación se tiene que hacer desde el punto de vista humano, se toma un modelo que Alex Rovira pone muy bien en un video que él muestra, y digamos que todos sus escritos donde dice que si yo tengo un estado actual y necesito cambiar a un estado futuro, debo empoderar a la gente para que la gente quiera hacer la transformación, sepa hacer la transformación, o sea, tenga el conocimiento para hacer la transformación, tenga el poder, o sea, la habilidad, y ya cuando yo tengo el querer hacerla, el saber hacerla, porque tengo el conocimiento y la habilidad, pues creo ese sentido de cómo se va a ver esa transformación en el largo plazo, cuál es el estado final de esa transformación. Entonces, se hace una dimensión de impactos y se revisa todo el tema de gente, se hacen entrenamientos, nuevas competencias, se hacen nuevas descripciones de cargos, se cambia el reclutamiento, se hace una transformación enorme en nuevas tecnologías, especialmente en el área de talento humano. Los procesos de negocio y los procesos de soporte se hacen todos los cambios en los procesos y también se cambia la organización, como les habíamos dicho antes. Entonces, lo que hicimos fue trabajar por células en esa época y se integró a la compañía, esta célula, para trabajar de forma coordinada, integrada, con un propósito en común. Entonces, se crea una transformación organizacional donde se miran todos los impactos y los stakeholders, o sea, los públicos de interés, se mira cómo se gestiona esa transformación, qué intervenciones hay que hacer especialmente en la comunicación, en el entrenamiento y en los procesos, para que la adopción del cambio sea permanente. Y entonces, se mide y para que sea sostenible, como la medición que acabamos de hacer. Lógicamente, una alta gerencia muy comprometida y transformando a la compañía desde pequeñas acciones. Entonces, uno de los principales cambios que se hizo es que se debería hacer un entrenamiento en liderazgo, donde todos los líderes llevaban este tema de liderazgo humanamente efectivo a habilitarlo, desde proyectos donde ellos, desde entrenamiento, pero implementación de proyectos que estaban relacionados con la transformación, donde estos líderes inspiraban con el ejemplo, se comunicaban para conversar con claridad de oportunidad, se fomentaba el desarrollo y el logro del equipo y se creaban unos equipos de alto desempeño. Todo esto para que la alineación de enfoque en el cliente, que está en la cultura, que es como objetivo de cultura, el empoderamiento de la coordinación e integración y la orientación de equipo se reconociera, siguieran reconocimientos en equipo. Entonces, se hace un plan de reconocimientos. Este es una estadística de GoIntegro que está comprobado que el reconocimiento es el método más efectivo para aumentar la motivación y el compromiso. Entonces, se crea todo un plan de reconocimiento enfocado al tema de la transformación. También se hace toda una transformación digital. Este fue el chiste que hicieron todas las personas cuando tuvimos la pandemia, y es que el COVID hizo que se generara una transformación, pero como esto pasó antes del COVID, realmente la realidad fue que talento humano generó un mejor desempeño en sus empleados y le generó también una mejor experiencia a los empleados en su trabajo. Entonces, se empezó todo un proceso de digitalización en talento humano, donde se implementaron todas las plataformas tecnológicas. En ese caso, pues, implementó una de estas que están aquí, como Workday o Oracle, y se empezó a hacer una eficiencia de innovación para que después se generara información y se tuviera una conexión y experiencia con los empleados. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque la gente compara su vida personal con el trabajo. Entonces, en tu vida personal tienes un celular donde tienes Spotify, Netflix, Waze, Amazon, y llegas al trabajo y tienes una experiencia completamente diferente, que es la que está a la derecha. Entonces, talento humano hizo todo el proceso de transformación digital para que la experiencia personal y la del trabajo fuera muy similar a la que se tiene hoy en día con estas herramientas de clase mundial. Después de todo esto que hizo, el entrenamiento, todo lo que les conté, pasamos de esto que fue el resultado del 2016, en dos años, con todo este tema planeado, pasamos a que estos tres indicadores no solamente subirán 10 puntos, sino pasaran de 37 a 92, de 59 a 90 la orientación de equipos y la coordinación e integración pasó de 46 a 90. Estos fueron los resultados de este proyecto en dos años. Y el índice de compromiso quedó en 83%. O sea, que la cultura del compromiso, cuando todo el tiempo esta compañía no ha tenido más que un índice de compromiso del 50%, se logró aumentar un 33%. Entonces, este es como un abre bocas de lo que si hago una transformación, si hago una buena planeación de la transformación, teniendo en cuenta la gente y haciendo un tema de código abierto, una metodología muy clara de las variables que tengo que cambiar, pues la transformación real sucede. Ahora sí, después de mi intervención, puedo contestar preguntas. Entonces, Héctor me pregunta, ¿podrías compartir algunos tips prácticas para mejorar la comunicación en un TAMJOL? Como bien dices, a veces es un monólogo, pero otras veces la gente no se anima a participar. Pues mira, yo creo que no se anima a, la gente no se anima a participar en los town halls porque no están preparados para hacer las preguntas correctas y a veces no hay un entendimiento claro de lo que pasa. Entonces, en vez de hacer monólogos en los town halls, porque siempre queremos pasarnos allá y hacer un show, es primero hacer un sondeo, o sea, mandar preguntas antes, o sea, hacer que la gente... tenga las preguntas preparadas desde antes para que de esos temas se puedan conversar en el conversatorio. O sea, que el conversatorio no sea solamente lo que la empresa quiere decir, sino de lo que la gente quiere hablar. Entonces, eso ayuda muchísimo a que se pueda abrir una conversación. Y los tips que te puedo dar es que además, pues, las personas que van a hacer esas presentaciones en los town halls se preparen muy bien para estar en ese tema. Entonces... Excelente. Hola, Ana María. Hola. No, pues, les quería comentar que aprovechen para hacer preguntas y para interactuar ahorita con ella que la tenemos aquí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. no sé si alguien más pues creo que no. Bueno, hay dos participantes que levantaron la mano. Exacto. Ya les, ya les paso el video también que me lo está, Fabián me lo está pidiendo y acá lo puedo pasar. A ver, le voy a abrir el micrófono aquí a Abraham. Abraham. No, no está habilitado el micrófono, Abraham, pero si no, puedes escribir la pregunta aquí en la área de preguntas y respuestas. Mientras, pregunta Marcela Ruiz, ¿cuánto tiempo se llevó esto? Dos años. De 2016 al 2018. Perfecto. Este, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Todavía tenemos tiempo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Y cómo afrontaste los desafíos en la transformación? Pregunta Yasmin. Yasmin, el, el desafío principal es construir con los empleados. Entonces, cuando tú construyes con los empleados no tienes tantos desafíos de la transformación porque digamos que te sientes acompañado por todo el equipo de empleados porque ellos son como los dueños de la transformación. Entonces, el desafío es tenemos que transformarnos para ser una empresa más orientada al cliente, para trabajar en equipo y para coordinarnos por procesos. Entonces, el desafío se construyó en equipo, o sea que, entonces ya empiezas a trabajar en equipo porque el desafío fue construido o la solución fue construida con el equipo. Excelente. Este, Abraham, me da pena no puedo habilitar tu micrófono, no sé por qué, pero si quieres hacer la pregunta todavía tenemos tiempo aquí en preguntas y respuestas y si alguien más tiene algún comentario pues también bienvenidos. pues creo que está todo claro. O fue muy rápido. no, 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 no creo que está está excelente, la verdad que este, siempre decimos 30 minutos, es duran un poquito menos, no pasa nada. Pues muchísimas gracias Ana María, la verdad que estuvo súper interesante, este, luego te vamos a compartir la plática para que la tengas este, tuya editada. Ah, mira, aquí hay otra pregunta, se animó mi tocayo, Pablo Olguín, a preguntar cómo afrontar la resistencia de algunas generaciones al cambio. Pues mira, yo, yo creo que cuando a ti no te preguntan y no estás involucrado, pues tú te resistes, o sea, pero cuando tú estás involucrado, es muy difícil que la gente genere una resistencia. Entonces, las generaciones, yo he visto en las empresas en las que he trabajado en mis 30 años, baby boomers súper empoderados, y generando cambios y mi generación que es la siguiente también y he visto muchos jóvenes que no quieren cambio. Entonces, yo creo que es como un paradigma creer que es un tema de generaciones, creo que es un tema de actitud de vida y digamos que la misma cultura va ayudando en la transformación de la cultura hace que la gente se embarque. Ok. Tips para romper el hielo en un town hall. empezar a preguntar tú y a veces yo creo que muchas personas hacen, muchas empresas hacen un town hall porque quieren que sea perfecto y que todo salga perfecto y lo prepara comunicación y creen que es un show y para mí un town hall es un conversatorio y un conversatorio depende mucho de lo que yo pregunte, diga, puedo, un tip que sirve mucho es entrevistar a alguien del público, hacer un chiste educado que no vaya a molestar a nadie esa clase de cosas ayudan en los town halls pero los town halls no se pueden volver una comunicación de una sola vía tiene que ser un conversatorio ayudarle a la gente a saber hacer preguntas a conversar sobre lo que nos duele.